Análisis y debate y de antemano les agradezco que nos regalen unos minutos aquí en Meganoticias TNC e inicio con las mujeres a la senadora Patricia Mercado de Movimiento Ciudadano, una de las impulsoras de esta iniciativa de ingreso vital. Gracias, senadora. Saluda igual al senador Martí Batres de Morena, impulsor de la iniciativa de ingreso básico universal. Gracias, Martí. Un gusto saludarte. Eduardo Torreblanca Yax, analista financiero y económico. Solo dos temas, por favor, les pido. Les pediré tratar de ser breves en sus intervenciones para tratar de abordar todas las aristas y, bueno, por favor, siéntanse libres de hablar, de interrumpir, de confrontar cuando ustedes consideren necesario. Les agradezco y, bueno, de entrada yo quisiera preguntarles cuáles son las bondades y cuáles los riesgos de cada una de estas iniciativas. Inicio contigo, senadora. Muchas gracias. Pues saludo a quienes estamos aquí en este programa contigo. Yo le veo puras bondades al ingreso vital de emergencia. Es una iniciativa, efectivamente, que Movimiento Ciudadano presentó en el Senado, pero es una iniciativa que viene desde una propuesta de organizaciones de la sociedad civil y el tema es un ingreso, le hemos puesto de nombre, ingreso mínimo vital de emergencia para situaciones especiales, no solamente para esta situación, cuando tengamos una situación en términos económicos que lleve a muchas personas a perder su trabajo o haber disminuido sus ingresos. Es una, y en este momento nos parece que frente a todos los datos, puedes ver diferentes análisis, encuestas, digamos, el Inegi, por supuesto, es una luz en este camino, 12 millones de personas que entre marzo y abril, en marzo tenían ingreso, tenían su trabajo y en abril ya no lo tienen, y de esos más o menos un millón de personas fueron dadas de baja en la seguridad social. ¿Cómo metemos el hombro? ¿Cómo el Estado mexicano, como gobierno que nos dijo, y con toda la razón, hay que quedarse en casa para enfrentar la crisis de salud, ¿cómo entonces el efecto tan devastador, sobrecogedor, de que la gente se queda sin ingresos, estos millones de personas, cómo le metes el hombro para que estos trabajadores puedan tener un ingreso, por lo menos el salario mínimo, y con esto puedan aguantar tres meses, incluso con extensión a dos más, dependiendo, digamos, por cada una de las ocupaciones que puedan regresar o no a su trabajo? Esto no compite con ninguno de los programas del gobierno de los que hoy tiene, si alguien está ensembrando vida, en jóvenes construyendo futuro, si tuvo un préstamo como pequeño empresario, estos no entran acá. Por supuesto, está basado en el principio de solidaridad y buena fe, es de emergencia, en un primer momento, todos los que se inscriban recibirían esta prestación, y ya la Secretaría de Desarrollo y Bienestar, pues tendrá la oportunidad de poder, digamos, de poder analizar si las personas ya están en otro programa. No compite, pero hay muchísimos millones de personas que no caben en alguna de estas políticas, y estamos viviendo una situación muy difícil donde la gente, millones de personas pueden salir de esta crisis empobrecidas, 10 millones más o menos, dice el Coneval, y me parece que tenemos que evitar esta caída a como, digamos, con políticas de Estado que ayuden a los trabajadores, a las personas que han perdido sus ingresos. Ahí está esta propuesta, gracias Patricia, esta propuesta de ingreso vital. Me voy a quedar nada más con ingreso vital por lo largo de mi nombre, si me lo permites. Eduardo Torreblanca, a ver, financiera y económicamente, ¿esto se puede? Mira, se debe. O sea, de que se tiene que poder, se tiene que poder. Estamos viviendo circunstancias extraordinarias en el mundo, y México, por supuesto, no es la excepción. No es cosa de que se puede, se tiene que poder, claro que sí. México tiene que dejar de ser un país que tiene siempre un problema para cualquier solución. Tenemos que encontrar, sobre todo ahora, tenemos que encontrar una solución inmediata, creativa, correspondiente al sacrificio que ha hecho el mexicano por atender esta pandemia. No podemos quedarnos con los brazos cruzados, y tenemos que ver el cómo sí podemos atender a una población que fue duramente golpeada y que puede salir después de muchos sacrificios más por delante, independientemente que al mismo tiempo tendremos que atender también los asuntos de riesgo de la pandemia que estará aquí por muchos meses más en México y en el mundo. Yo creo que la pandemia nos ofrece muchas áreas de oportunidad. Nos obliga a pensar distintos, a ser creativos y a dar una respuesta inmediata a las familias mexicanas que han sido afectadas en mayor o menor medida por esta pandemia. Y yo creo que nos permite afinar las políticas sociales, hablar de una, como bien lo señala Patricia, Patricia Mercado, el pensar en la necesidad de afinar las políticas sociales. Y yo me atrevería incluso a ir más allá, el aplicar una política económica de emergencia, no en el corto plazo, sino también en el mediano y largo plazo, porque las consecuencias de esta pandemia, las consecuencias que nos ha arrojado a todas las economías en mayor o menor grado, tendremos que enfrentarla por muchos años más, muchos meses más. No es un asunto de lo que resta del 2020, ni siquiera el 2021. Yo creo que el asunto va a trascender esas fronteras y nos obliga a pensar distinto y tratar de aprovechar esta oportunidad para estimular las áreas básicas en materia económica, donde México tiene una posibilidad de ser mucho más competitivo en lo internacional y también para desarrollar las vocaciones regionales que tiene México y que permitirían sacar a muchos mexicanos de la pobreza. Así es, Eduardo. A ver, Martí Batres, ¿cuál es la diferencia del ingreso básico universal, bondades y riesgos? Mira, he escuchado ahorita las opiniones que se han manifestado, me parecen muy buenas y yo creo que son coincidentes. Creo que tenemos que distinguir aquí varios elementos, aunque con la misma motivación, es decir, esta crisis que estamos viviendo, económico-social derivada de la pandemia del coronavirus, aunque con la misma motivación, se han planteado varias ideas distintas que se revuelven un poco, se confunden un poco. Una de esas ideas es la de una ayuda de emergencia, un apoyo de emergencia a trabajadores formales o informales, en fin, que dure un determinado lapso, se ha dicho unos tres meses. Esa es una idea específica. Otra idea que se ha planteado es que se aproveche la circunstancia de la crisis para hacer cambios de perspectiva larga, de largo aliento. Ahí es donde entra el ingreso básico universal, que no sería una ayuda de emergencia, sino un nuevo derecho de ciudadanía, un derecho social de ciudadanía, que vendría a levantar las condiciones de vida de la población en términos generales. Eso representaría un apoyo para todos los habitantes de la sociedad mexicana. Eso es el ingreso básico universal. Es universal, es permanente para todas y todos. Por el simple hecho de ser mexicanos, Martín. Por el simple hecho de ser mexicanos. Esa es la idea original del ingreso básico universal. Esta idea del ingreso básico universal no es una idea autóctona, no surgió aquí en México. Aquí se ha recreado y se ha reimpulsado, pero en distintos lugares del mundo, en Barcelona, en Bélgica, en Brasil, en Argentina, se generaron movimientos a finales del siglo pasado y principios de este siglo para impulsar la idea del ingreso básico universal. Y aquí se ha retomado. Cuando me tocó a mí ser secretario de Desarrollo Social de la Ciudad de México, en el año 2007 organizamos el primer foro iberoamericano sobre el ingreso básico universal aquí en la Ciudad de México y vinieron muchos de los promotores, como este legislador Matarazzo Suplicy de Brasil o Daniel Raventos de Barcelona, un académico y otras personalidades que han impulsado esta idea del ingreso básico universal. Esta es una idea de transformación de fondo, no coyuntural, no de emergencia, sino de una transformación para establecer un derecho social universal. Es como la pensión de adultos mayores, que es universal, pero no solo para adultos mayores, sino para toda la población. Ahora bien, esta es una idea de largo aliento. Al mismo tiempo, se han planteado propuestas, iniciativas de emergencia. Habría que analizar las dos cosas, la emergencia y el largo aliento, pero creo que como se ha dicho aquí, como lo decía el economista, esta crisis que es mundial, no solo es en México, sino afecta a todos los países, tiene que obligarnos, debe obligarnos, a reconsiderar políticas sociales y políticas económicas. Creo que son temas que deben abordarse. Entre el ingreso básico universal y una ayuda de emergencia, podemos decir que hay otras ideas intermedias. Está, por ejemplo, el tema del seguro de desempleo, que no abarca a todos los sectores de la población, sino a los trabajadores formales que pierden su empleo, pero no es solo de emergencia, sino que se quedaría como un derecho permanente también. Creo que tenemos que analizar todas estas alternativas para tomar decisiones en favor de la sociedad mexicana. No se contrapone ninguna, así como nos lo acaban de platicar, no se contrapone. Ven momentos distintos, pero la urgencia está ahorita. Tal vez para el ingreso básico universal se requeriría, primero, un cambio, una reforma en la Constitución, que a lo mejor lleva un poco más de tiempo. ¿Habría posibilidades de que ambas iniciativas se compaginen y se apoyen? Yo esperaría que sí. Adelante, Patricia. Sí, adelante. Gracias, gracias, Martín. Gracias. Sí, absolutamente. Yo creo que el ingreso vital de emergencia, el de este momento, es como la puerta de entrada a algo que efectivamente ya no debemos regresar a eso, que es esta división entre trabajadores formales e informales, derechohabientes y no derechohabientes. Es decir, todos los trabajos dignifican, todas las personas trabajan y a cambio de eso, por supuesto, tienen que ser tutelados sus derechos laborales. Entonces, el ingreso vital de emergencia efectivamente es un derecho también universal para todas las personas. No necesitan explicarnos por qué lo perdieron, si lo van a volver a tener. No está condicionado a nada, simplemente a que hayan perdido su trabajo o que hayan visto disminuidos sus ingresos. Y sí tenemos que empezar a discutir de manera muy serio lo que significa la seguridad social universal para no tener esta división tan grande donde, por ejemplo, podríamos tener un seguro de desempleo que fuera, digamos, financiado por una nueva idea de seguridad social. Sí la tenemos que discutir desde este momento y en esa discusión de largo aliento, efectivamente, pero que tiene que empezar ahora, ahí el ingreso básico universal, por supuesto, que puede ser una de los derechos que nos garanticen estas protecciones universales, esta seguridad social universal. Lo que pasa que me parece que en este momento quizás es muy importante, sobre todo para el senador Martí, para mí, que desde el Congreso de la República podamos establecer un diálogo con el Ejecutivo para resolver algo en este momento que nos haga discutirlo de largo aliento. Yo estoy de acuerdo, no podemos regresar a lo que teníamos. Martí. Sí. Adelante, Martí. Sí, sí, te escuchamos. Me parece que son compatibles las propuestas y claro que habría que definir cada cosa. El ingreso universal llevaría muchos años para su establecimiento. No es sencillo, estamos hablando de un monto de recursos que es muy grande. No obstante, la construcción de derechos sociales universales en directores de la sociedad puede considerarse, pueden considerarse como pasos hacia el ingreso básico universal. Así lo manifiesto yo en la iniciativa que presenté sobre el ingreso básico universal. Ahora bien, tenemos que atender también la coyuntura. El gobierno de la República ha tomado varias decisiones al respecto. Se apoya en diversas políticas universales que ha impulsado como la atención de adultos mayores o las becas en bachillerato o en otro tipo de programas como la beca para personas con discapacidad u otros grupos sociales. Y por otro lado, también ha habido una línea importante de apoyo a los micro negocios. Ahora bien, me parece que no deben descartarse otras medidas que puedan tomarse en esta temporada. Especialmente, yo diría, enfocadas a quienes han perdido su ubicación en el espacio económico, ya sea formal o informal, ya sea en el trabajo asalariado o en el trabajo no asalariado. Creo que ahí sería importante atender también esta parte porque ahí se están dando costos sociales muy fuertes. Déjame comentarte esto, Martí. Hace un momento Patricia Mercado nos decía que el ingreso vital no interferiría con ninguno de los programas sociales, becas, etcétera, que se dan actualmente. en el caso del ingreso básico universal estaríamos hablando de erradicar todos esos programas sociales o de qué otra forma se podría tener, de otra forma se podrían tener varios ingresos y aquí el punto es de dónde financiarlos. Bueno, el ingreso básico universal por la magnitud que implica porque estamos hablando de un ingreso para todas y todos los mexicanos como decías hace rato por el simple hecho de ser mexicanos implicaría una construcción institucional muy ambiciosa, muy amplia y por lo tanto también la puesta en marcha de una gran cantidad de recursos que serían naturalmente recursos fiscales. Esto no puede ser sino gradual. Por eso las diversas políticas universales de transferencias monetarias pueden considerarse como pasos hacia el ingreso básico universal como políticas como las que mencionaba la pensión de adultos mayores o la beca para personas con discapacidad o las becas para los muchachos de bachillerato por mencionar algunos ejemplos. Ahora bien, creo que para financiar estas políticas sociales hoy en día lo más importante no es aumentar impuestos sino lo más importante es que se paguen los impuestos. Me parece que la primera reforma fiscal que tiene que haber para buscar el bienestar social es que los grandes consorcios económicos que no pagaban impuestos lo hagan. Me ha dado mucho gusto ver cómo el gobierno de la república y el SAT han logrado que Walmart por ejemplo o que Coca-Cola o este que otras grandes compañías paguen los impuestos que debían. Esto es fundamental. Todo mundo tiene que hacerlo y sobre todo quienes tienen las mayores posibilidades económicas las mayores ganancias. Así de que la primera reforma fiscal es que terminemos con las condonaciones paraísos fiscales facturaciones falsas etcétera para lograr que todo mundo pague los impuestos y a partir de ahí poder hacer una mejor redistribución de esos recursos fiscales en favor del bienestar social. Eduardo Yo hacía un símil hace poco diciendo que de esta pandemia deberíamos de recordar ese juego mexicano bueno al menos insertado en México por supuesto tiene tanta historia en nuestro país se llama el de la pirinola o perinola ¿no? Si aquí no ponemos todos este asunto no va a salir o sea todos tenemos que poner y cito porque es muy cierto lo que dice Martí tenemos que pagar bien y responsablemente nuestros impuestos los grandes corporativos que están aprovechando huequitos en la ley o sea incluso están actuando dentro de la ley aprovechando esos huecos que existen y que deben de cerrarse también tenemos que aprender a pagar impuestos nosotros la clase media pero es importante que incorporemos a los informales que no están pagando aparentemente no están pagando impuestos y aquí voy a meter una idea disruptiva aprovechando la presencia de estas personalidades que están en el terreno legislativo ¿de qué nos ha enseñado la pandemia? a ver que nos trataron igual o casi igual a los formales que los informales aguas yo creo que deberíamos hacer un esfuerzo legislativo para que a partir de ahora si tú eres formal y vas al corriente del pago de tus impuestos si viene un huracán una inundación un terremoto viene una pandemia y tú estás imposibilitado abrir tu tienda tu pequeño negocio los gobiernos municipales estatales y el federal deben de responder de alguna manera a esa contingencia que te impide trabajar y eso no es complicado hacerlo si hacemos uso de la creatividad del ingenio si trabajamos con sensibilidad histórica en los cuerpos legislativos que hay mucho talento ahí para darle la vuelta a los problemas que indudablemente existirían en esa iniciativa porque si no sabes qué estamos enviando como señal a la sociedad y a las empresas que vale pagar impuestos y finalmente te tratan como informal maestro si vas a tener los mismos problemas del informal pues mejor te ahorras los impuestos y esa es la idea esa es la idea Patricia Mercado si yo quería decir dos cosas precisamente estamos por todo el país armando foros en todos los estados y ya tengo en Yucatán bueno de esta manera para discutir estas propuestas pero quería decir dos cosas uno decirle a Martí o sea creo que por lo menos en este momento podemos tenemos la posibilidad de construir un acuerdo parlamentario y con el ejecutivo para entrarle para esta primera patita en una situación de emergencia para el tema del ingreso vital o el ingreso básico creo que sería una primera digamos entrada en esta situación de emergencia porque bueno pues finalmente no lo teníamos antes y segundo yo creo que lo podemos hacer ojalá lo discutamos desde ese lugar no importa quién haga la propuesta si Martí Batres y Patricia Mercado si el PAN si quién sino ser capaces de poner como en el centro las necesidades de las personas y por supuesto el mérito de la propuesta y segundo efectivamente hay 10 mil patrones que se dieron de baja en el seguro social un millón de trabajadores y 10 mil empresas de las cuales digamos hay entre pequeñas medianas y tal 10 mil empresas para que se vuelvan a levantar esas empresas para que vuelvan a contratar a trabajadores me parece que también ahí necesitamos como dice Eduardo efectivamente salirnos de la caja también dice Alicia Bárcenas de Cepal me encantó salirnos de la caja y empezar y digamos pensar desde otro lugar y más vale efectivamente que no nos agarre de sorpresa otra emergencia como esta más adelante y que podamos tener ese tipo digamos de legislación de propuesta para que no se mueran las empresas y también para meterle el hombro a los trabajadores y trabajadoras una es el seguro de desempleo por supuesto también es un derecho universal inmediatamente que se active el seguro de desempleo un seguro por seis meses digamos más robusto que solamente el salario mínimo con programas de capacitación para reactivar la capacitación de la fuerza de trabajo y que vuelve a entrar como en la Ciudad de México seguramente a ti te tocó senador Martí te tocó este seguro de desempleo en la Ciudad de México es una maravilla seis meses con capacitación para el trabajo bueno esto que sea digamos a nivel nacional me parece que sí o sea como Rolando Cordera decía el otro día no hagamos este ingreso de emergencia y ya cuando estemos en el parque discutamos todo lo demás no es ahorita con esta situación vamos dándole salida y vamos discutiendo efectivamente propuestas innovadoras distintas a partir de la experiencia que estamos viviendo y también nos duelen 10 mil patrones que se dieron de baja en el seguro social porque cerraron totalmente sus empresas Martín sí me parece que hay que atender estas problemáticas creo que es muy importante intercambiar información y puntos de vista con el gobierno de la república sobre todos estos temas veo que por fortuna el gobierno de la república tiene una alta sensibilidad social y tiene una vocación de cambio importante y eso ayuda mucho y también por otro lado eso nos debe permitir a impulsar políticas sociales nuevas y políticas económicas nuevas una nueva visión donde esté en el centro el tema del bienestar social es cierto que en la ciudad de México existe el único seguro de desempleo en el país países de Europa occidental existe el seguro de desempleo desde hace un siglo aquí en México no hay un seguro de desempleo y el único seguro de desempleo que existe es el que se hizo a partir del 2007 en la ciudad de México entonces es un punto de referencia importante de hecho la ciudad de México ha sido un punto de referencia importante en políticas sociales avanzadas y ahora algunas de ellas se han llevado al plano nacional y hay que seguir llevando otras también al plano nacional esto es importante por lo demás qué bueno que podamos coincidir en estos puntos de vista cambio de políticas económicas cambio de políticas sociales sobre todo cambio de paradigmas en políticas económicas y sociales para lograr bienestar social ambas iniciativas muy importantes creo que aquí hemos considerado los cuatro en la importancia en la necesidad en la urgencia que tienen ambas iniciativas pero hay dos temas que me parece que son vitales uno el financiamiento ya hablaste del básico universal Martín me interesaría saber también de dónde saldría el vital y la otra que es muy importante de qué manera cuáles son las normas las reglas bien lo dice Patricia que no hay condicionamiento pero estamos en México me van a odiar por lo que voy a decir pero no faltan aquellos que se aprovechan que hacen trampa que son fraudulentos no faltará aquel que diga soy desempleado y no lo es cómo entregar ese dinero cómo entregar ese ingreso vital Patricia bueno primero primero el tema del financiamiento más o menos si vamos a 20 millones de personas si tomamos los 12 millones que dice el INEGI aunque esos fueron de marzo a abril no sabemos cuántos hay ahora pero si vamos a un universo de 20 millones de personas son más o menos 220 mil millones de pesos definitivamente hay dos caminos un camino sí es la deuda sabemos que la deuda digamos asciende el 45% de nuestro producto interno bruto más o menos en los últimos años hemos recurrido a la deuda en 1 o 1.5 digamos ese sería un camino que en este momento de emergencia de esa situación tan difícil esta semana tuvimos un evento sobre el trabajo infantil los niños están saliendo a trabajar porque digamos sus padres sus madres los que viven en sus hogares tienen situaciones más arriesgadas ellos están saliendo esta semana esta semana creo vimos a un niño que fue asesinado que estaba haciendo su trabajo ahí en el Oxxo entonces es decir hay una situación de veras no muy desesperante entonces podría ser esa deuda hasta 1% del Producto Interno Bruto serían estos 221 mil pesos o hacer un acuerdo entre la Cámara de Diputados y el Ejecutivo para cambiar menos del 4% 3.6 3.5% del presupuesto público un presupuesto que decidimos el año pasado con unas condiciones que no eran estas y que en este momento podríamos encontrar los caminos para ese 3.6% del presupuesto que tenemos ahora para financiar ese ingreso mínimo que además no sería de una sola vez la gente se empieza a inscribir y sí o sea tendría que ser de manera electrónica tendría que ser transferencia también aquí en la Ciudad de México la Secretaría del Trabajo ahora con los boleros y con los músicos y con los vendedores de libros viejos y tal encontró una forma de no tienen ellos ninguna bancarización entonces encontró la forma les manda por teléfono un folio y con ese folio llegan a la ventanilla del banco y se les da su dinero la tecnología ya es tan tan pertinente que no habría ningún problema y pues sí es de buena fe es solidaria si tú mientes más adelante la Secretaría de Bienestar ya veríamos en las reglas de operación se darán cuenta pues que tienes una beca de jóvenes construyendo o que estás ensembrando vidas o que tienes algún tipo de proyecto del gobierno y bueno se verían ahí las condiciones pero tiene que ser de buena fe porque es de emergencia Eduardo mira estamos tocando temas muy importantes muy importantes sobre todo porque habla del bienestar y la responsabilidad que tienen los gobiernos hacia los ciudadanos por el simple hecho de ser mexicanos y me parece que son ideas en las que coincidimos todos en las que tenemos que avanzar con creatividad y sobre todo en la parte del Congreso pero eso nos obliga a pagar impuestos porque no hay dinero que alcance podemos hacer el ejercicio en el papel ahí no pasa nada no te gastas nada no recibes nada pero tampoco te gastas nada pero al día de ejercer estas ideas que son muy buenas no va a haber dinero que alcance entonces tenemos que recordar que México el ingreso fiscal de México está rondando el 16% del Producto Interno Bruto cuando el promedio de los países de la OCDE es de 34% ojo porque si queremos tener bienestar de primer mundo pero tenemos que pagar impuestos de primer mundo y eso implica un esfuerzo muy inteligente del Congreso una inteligente disposición del gobierno federal y también la necesidad de incorporar la tecnología para evitar las fugas y el desperdicio o las mermas en una política social que pretende beneficiar a todos los mexicanos y eso exigiría también incluso y ese que lo meto a fuerza el hecho de poder potencializar incrementar el valor estratégico productivo de las regiones para imponer proyectos productivos que no hagan que la gente dependa de una ventanilla para sobrevivir dignamente es decir darle a la gente la oportunidad de encontrar su vocación productiva e impulsar la economía de su región para que el día de mañana esos mexicanos no solamente vivan mejor sino contribuyan a que otros mexicanos también puedan tener mejores oportunidades así es Martín por favor adelante si mira aquí se tocan dos cosas primero el tema de las fuentes de financiamiento y segundo el universo beneficiado beneficiario o beneficiado por estas políticas sobre lo primero diría que yo no sería partidario de un mayor endeudamiento porque para zanjar la emergencia de hoy nos endeudamos y creamos una emergencia para mañana creo que deberíamos apoyarnos sobre todo en la ampliación de nuestra base tributaria es decir en la eficiencia fiscal en pagar todos los impuestos también me parece que tenemos que apoyarnos en políticas de austeridad que nos permitan una mejor utilización de los recursos públicos los recursos públicos fueron absorbidos durante mucho tiempo por distintas élites económicas políticas y hasta de otra naturaleza cultural y otras que se repartían los recursos públicos como si fueran tajadas de un pastel entonces había una cuota para pagarle a las empresas eléctricas españolas por poner un ejemplo y así una cuota para tal o cual grupo económico o para tal o cual grupo político y entonces el presupuesto no se podía utilizar para sus fines más nobles que tienen que ver con el bienestar social entonces antes de pensar en cualquier otra fuente de otro tipo me parece que tenemos que pensar sobre todo en dos cosas en eficiencia fiscal y en medidas de austeridad para utilizar los recursos para destinar los recursos hacia lo social lo económico productivo y lo social aquí aclaro que las políticas de austeridad no significa que se gaste menos no significa que no se gaste no significa recortar el gasto política de austeridad significa reorientar el gasto política de austeridad significa que un funcionario no le cueste al estado mexicano o al fisco 500 mil pesos al mes que le cueste menos ese funcionario para que se liberen recursos y puedan destinarse a destinos de carácter social o productivo ese es el sentido ese es el corazón de la llamada política de austeridad republicana entonces creo que debemos basarnos sobre todo en ello en la eficiencia fiscal y en las políticas de austeridad republicana para liberar recursos para tener más recursos para el gasto social y productivo ahora bien en cuanto el universo a beneficiarse yo soy partidario de políticas universales las políticas focalizadas siempre dejan fuera a mucha gente que requiere de los recursos esa es la experiencia y ese es el análisis que se tiene se arman enormes burocracias para analizar si cumples o no cumples con los requisitos si entras o no entras en el marco socioeconómico de las reglas de operación etcétera etcétera y de todas maneras mucha gente se queda afuera además de que la economía es dinámica y gente que estaba en buenas situaciones de repente por la movilidad social descendente baja y pierde las condiciones que tenía entonces debemos pensar en políticas sociales universitarios en políticas sociales amplias que beneficien al conjunto más grande de la población en ciertas condiciones con confianza a la palabra de la gente y también sobre la base del análisis de los datos que tienen los propios gobiernos se puede saber quiénes están incluidos en políticas de bienestar y quiénes no esto es perfectamente posible pero sí ampliemos nuestro horizonte en eso sí coincido con Pati ampliemos nuestro horizonte para tener las políticas sociales lo más incluyentes y universales posibles así es justamente el miércoles que platicábamos aquí mismo Martí Batres me decías esto cuando te preguntaba si esto no podría llevar a un acto populista o clientelar le hago la pregunta a Pati Mercado ¿por qué? porque ahí estamos hablando de un sector no de todo el país no de todos los mexicanos solamente aquellos que hayan resultado afectados que estén afectados en su empleo en su economía por esta pandemia y por la recesión económica que estamos ya resintiendo ¿cómo trabajar esta parte? Patricia sé que te tienes que ir y por el otro lado ¿para cuándo? porque esto esto urge bueno yo espero ¿para cuándo? pues ya están las propuestas en la mesa hay una propuesta de punto de acuerdo en la permanente hay iniciativa legislativa y como decía Martí hay distintas iniciativas legislativas yo espero que se pueda dar una bueno yo creo que la mayoría tiene que dar un poco la línea de que sí podemos ponernos a discutir todas las diferentes propuestas y finalmente construir un acuerdo hace esta misma semana en Chile a partir del Congreso se sentaron con el gobierno y ya lograron un acuerdo que ahora lo van a votar la semana que entra de un ingreso por integrante de familia durante tres meses de 120 dólares por integrante es como el ingreso básico pero sí también de familias que aunque sea si ahí vive un bebé un agente grande todos 120 dólares y a partir del quinto integrante va disminuyendo y fue un acuerdo entre el ejecutivo y el legislativo y lo van a hacer ley yo espero que esto se pueda construir todos estamos poniendo de nuestra parte para la posibilidad de tener esta discusión yo creo que desde el Congreso sería importante para poderle dar digamos toda la información el contenido el mensaje el porqué al ejecutivo y sería de manera electrónica o sea no es que vaya a ir alguien a visitarte para que llenes un papel por supuesto los gobiernos locales tendrían que entrarle para difundir esto entre la población las organizaciones de la sociedad civil quizás apoyar a personas que no lo puedan hacer este directamente por falta de digamos de conocimiento de la tecnología pero es electrónica es de inmediato decía no hay condicionamiento es de buena fe yo era un payasito que iba a fiestas o que estaba en los parques yo era un fotógrafo de iglesia y la iglesia está cerrada y ya no tengo ingreso esa es la única información el catálogo que tiene el INEGI de ocupaciones ese es el catálogo que nos serviría para este tipo de actividades por lo tanto difícilmente no digo que es improbable ¿verdad? pero difícilmente sería un programa clientelar que abusaría de la gente porque sería cada quien digamos inscribirse de manera de manera individual se tendrían que hacer las reglas de operación de esa manera tomando en cuenta que no nos queda otro es solidario es de buena fe y es de emergencia la propuesta tres mil setecientos pesos por trabajador no por miembro de familia no es por persona que estaba que tenía un ingreso o que perdió su trabajo o que vio disminuidos sus sus ingresos porque la mejor digamos un bolero ¿verdad? pues a lo mejor va a dar diez boleadas al día pues da dos o sea no lo perdió totalmente pero vio disminuidos drásticamente sus ingresos de eso estamos hablando y esas son las historias que finalmente habría que poner en el en el en el en el registro para recibir ese ingreso de manera inmediata Patricio Mercado sé que te tienes que ir tienes otro compromiso te agradezco muchísimo el que hayas estado con nosotros y vamos a mantenernos pendientes del avance de este ingreso gracias Pati gracias muchas gracias nos quedamos con Martí Martí Batres algún comentario más en el entorno del ingreso básico universal mira sobre todos estos temas que comentabas tú tienes esta preocupación que es importante de cómo evitar que ciertas políticas deriven en cuestiones de carácter clientelar yo creo que hay varias medidas una es el apoyo directo a la gente sin mediaciones de organizaciones y la otra es la universalidad para ampliar el horizonte al máximo posible el clientelismo se genera cuando un programa se delimita hacia cierto grupo social específico hacia grupos muy pequeños muy delimitados entonces es el gobierno el que escoge quien sí quien no cumple los requisitos y ahí se empieza a formar una clientela si además de eso los recursos bajan a través de organizaciones por ejemplo antorcha campesina por poner un ejemplo pues entonces ahí se fortalece el esquema clientelar y corporativo tenemos que pensar en políticas sociales universalizadas ciudadanizadas directas sin condicionamientos para evitar que se den los fenómenos como el clientelismo o el corporativismo y por otro lado bueno hay que ir visualizando hay que ir visualizando cada paso de tal forma que se pueda distinguir la emergencia nuevos derechos para trabajadores y en el horizonte más amplio y más lejano porque no es fácil el tema del ingreso básico universal así es sin duda dos propuestas déjame decirlo así y yo creo que Eduardo Trolanca va a coincidir conmigo dos propuestas muy interesantes muy importantes en donde no estamos viendo polarización sino por el contrario tratar de trabajar todos en un mismo sentido importantísimo que esto sea rápido urge pero otro punto y lo decía yo el miércoles contigo Martí Batres esto es muy bueno pero más importante es que nuestras autoridades piensen en generar confianza inversión en generar empleos y promover un crecimiento que es lo que le hace falta a este país sin duda ahí es importante el impulso de ciertas políticas por ejemplo como detonamos a ciertos sectores en situaciones tan negativas como las que estamos viviendo ahorita con esta crisis motivada por la pandemia bueno pues es importante la inversión pública de alto impacto desde mi punto de vista por eso es importante lo de la construcción de la refinería de dos bocas en Tabasco por poner un ejemplo porque construir una refinería implica una compra masiva de insumos que obviamente va a dinamizar a ciertas industrias privadas a su alrededor industrias de herramientas industrias metalmecánicas industrias del acero de gásticos en fin una serie de ramas que se dinamizan por las compras masivas que tienen que hacerse para la construcción de una refinería que no es cualquier industria esto es por poner un ejemplo pero este tipo de inversiones de alto impacto ayudan a dinamizar la economía van más allá del tema del derecho social y se instalan en el tema del impulso a la economía lo cual es muy importante así es así es sin duda Martí Batres te agradezco enorme estos minutos y bueno por supuesto quedamos pendientes de seguir a la espera de cómo avanzan estas iniciativas muchas gracias Paco Ramírez saludos al economista Torreblanca muchísimas gracias Martí Batres senador de Morena